Que este beso viaje a través del viento Hacia donde tú te encuentras y me revele tus secretos Esos ojos que me miran y me matan Que me provocan pensamientos y me llevan a tu cielo Siento mi cuerpo temblar Furia en la sangre, mi mente divala Siento veneno en la piel Un claro oscuro, no te puedo ver Si ya no estás aquí y pretendes confundir Con el duelo el amor Y este fuego se apaga Dejando a mis sueños partir Que este beso despierte del silencio Para callar tu falso orgullo Y así podamos estar juntos Y vivirnos cada segundo 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 Y vivirnos cada segundo